6 6 6 7 8 8 9 9 10 11 14 15 16 16 Ahora, ya no nos quedamos. Es bien. Es bien. Bien. Otorapa y un luchador de la luchera. ¿Qué es no recano? Sí, se vayan. ¿No me anion, yo no recano? ¿Qué te agradezco? ¿Todo muero? ¿Tú? No, no eras el mismo. Oye, así que ella. Hey, ¿verdad? Quiero decir, ¿verdad? 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 ¿No? Yo me he le preguntó a ti iba a ser escen, escencio. ¿Mientras? ¿No? ¿Escén? Gracias por ver el video.